Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. En esta ocasión estamos en la parte del módulo 2 de criterios y especificaciones de equipo de protección. El tema de hoy vamos a iniciar con el objetivo que es, al finalizar el módulo 2, el participante será capaz de conocer los criterios y especificaciones para el uso correcto del equipo de protección personal, de acuerdo con el tipo de contacto con personas sospechosas o confirmadas de COVID-19. Los criterios de selección dependen mucho. Inician con el modo de transmisión de la enfermedad por contacto, gota o aerosol. Punto 2 es tipo de interacción con el paciente o el ambiente. Valora el triage, consultorio, imaginología, toma de muestra, hospitalización y unidad de cuidado intensivos. Procedimientos generales en aerosoles de los fluidos corporales en el paciente. Los procedimientos en aerosoles dependen desde la que son procedimientos como intubación entraqueal, exudación entraqueal, colocación de mascarilla laringea, retiro de mascarilla laringea, ventilación manual con compresión positiva, auxiliar de alta frecuencia, RCPI de fibrilación, inserción de esputo, inserción de sonda orogástrica o nasogástrica, cánula nasal o de oxígeno de alto flujo y succión abierta nasofaringea. Se recomienda que no hay alternativa en la intubación y la exudación y colocación de mascarilla, retiro de mascarilla y ventilación y RCP no hay alternativa para este tipo de contagio. Sin embargo, en la inserción de sonda, cánula nasal y succión abierta se dice que sí puede ser recomendable evitarla y la cánula nasofaringa se realizar sólo absolutamente con anestesia. Procedimientos de aerosoles también nos incluyen en lo que es nebulización de vías aéreas, utilizar inhaladores de dosis a medida que realicen sólo como emergencia, CEPAP y BIPAP evitarlos, broncoscopía realizar sólo si absolutamente necesario, intubación tráqueal, el tubo endotraqueal con globo, endoscopía esofágica realizar sólo si absolutamente es necesario. Y aquí les pondré la diapositiva en el caso del video y para que ustedes también puedan ver los enlaces que nos mandan la Secretaría de Salud. En el caso de isopano faringio y odontológicos y necropsias. Los criterios del equipo de protección personal pues el personal de seguridad debe de colocar el lavado de manos a una distancia de un metro a tres con cubrebocas pues quirúrgico, igual que el personal de recepción y el personal de ingreso a la unidad. Estos tres personales son indispensables con cubrebocas quirúrgico y su sana distancia. En el caso de pues la sala de espera deben de estar a una distanciamiento de uno a tres metros a 1.5 metros con lavado de manos y cubrebocas también quirúrgico. En el caso del personal de la salud del triage debe de estar con bata y cubrebocas quirúrgico. En el caso que sea más peligroso deben de ocupar un cubrebocas N95 con googles y guantes de protección. No implican contacto con el paciente de COVID así que esperemos que no sean contacto directo en área administrativa se implica con contacto con pacientes COVID. A ver así que esta debe de ocupar nada más un cubrebocas y su lavado de manos muy seguido. Toma de muestras son personales como imaginología, imaginología portátil y ultrasonido. Deben de pues ocupar la mayoría cubrebocas de N95 se recomienda, sin embargo los de imaginología de rayos X se recomienda que ocupen quirúrgico pero deben de ocupar bata, cubrebocas quirúrgico en el caso de que estén en contacto más directo con cubrebocas N95, gogles, un gorro que es opcional y guantes. En el caso del traslado del paciente aquí nos damos cuenta que ya es más dedicado así que yo en mi recomendación y lo que dice la Secretaría de Salud es que ocupen N95, la Secretaría de Salud dice que ocupen cubrebocas quirúrgico, así que para mí deben de ocupar N95 cubrebocas quirúrgico, porque aparte sabemos la efectividad del cubrebocas quirúrgico, sin embargo pues es más seguro estar con N95 en áreas cerradas como en el traslado. Lavandería debe ocupar cubrebocas, yo recomiendo que sea quirúrgico en el caso porque comúnmente las instituciones son más tediosos con ellos porque algunas veces son empresas externas, entonces deben de ocupar un cubrebocas y gogles y guantes. En el caso de personal de la salud que está en contacto directo con el paciente, aquí deben de hacer los procedimientos ya con toda la protección, lo que es lavado de manos, bata, gura de bocas y hasta quirúrgico o N95 con gogles, gorro y guantes. En el área de personal de la inquieta se recomienda todo el uso de protección que se pueda verificar. Consideraciones para el uso del equipo, pues verificar condiciones de salud física y emocional del personal. Es indispensable que el personal haya consumido alimentos y bebidas suficientes previo al servicio de COVID, porque una vez que entras ya no hay salida. Prima de la colocación del equipo de protección debes de verificar que la cuenta del equipo es necesario íntegro y completo. Verificar que no exista fello, facial, maquillaje o ornamento que interfiera con el uso correcto del equipo de protección. Consideraciones para el uso del equipo de protección personal. Y pues aquí vemos unas tablitas que les estarán haciendo encuestas en sus instituciones de lista de verificación del retiro. Desde el nombre de la persona de profesión y área, si lleva bolígrafos, inicia higiene de manos, colocar bata, colocar protección respiratoria, colocar protección ocular, colocar gorro desechable y colocar par de guantes. Los otros pasos de realización de desinfección. Retirar guantes, realizar higiene de manos, retirar bata, realizar higiene de lavado de manos con alcohol. Retirar gorro, otra vez lavado de manos. Retirar gogles, otra vez lavado de manos. Y retirar protección respiratoria, cubrebocas, quirúrgico o N95 y higiene de lavado de manos. Si lo cumple lo estarán dando con buenas observaciones, ahí se estará comentando. Y para profundizar pues aquí abajo están las diapositivas, pueden ir a los enlaces. Y pues eso es todo de mi parte del equipo de protección personal en el módulo número 2. De criterios y especificaciones para el uso del equipo de protección personal. Nos estaremos viendo aquí en un nuevo módulo de equipo de protección en un nuevo podcast y en un nuevo video. Así que muchas gracias por acompañarme, nos vemos a una clase más. Adiós.